hola qué tal muy buena gente bueno hoy no tenía pensado a enseñar día de caza pero es que he encontrado un material tan bueno que es que no he podido resistir a enseñarlo lo queréis ver pues dentro vídeo i'm on top of the world and now i'm living and the good just gets better keeps on giving not even close to the end it's just beginning life is getting lighter while the days are getting brighter yeah and if it's good i won't even worry anymore took all my cares took and kicked them all out the no one the track come and tell me what you wait for the sun well guys well today I come super 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 content of my mother what I found today giving a turn I'm going to make a lot of waiting and we're going to get little 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 bit I'm going to show you first the most slow and the first thing I've been bringing is este penny wise de la segunda oleada de hit top pero he visto y está buenísimo ya estaba también este de la lengua lo que pasa es que ya lo tengo encargado a mp y me tiene venido en el próximo pedido pero he visto este y con la caja tan guapa mira que tiene y el fujo está también muy guapo no me he podido resistir a traérmelo de esto no me faltaría el que está con el balón no sé si lo cogeré también ya teniendo esos dos bastaría pero está muy guapo el payaso y luego he encontrado también un che y como no se ve mucho últimamente no me he podido resistir tampoco a traérmelo y es de la nueva película de aladín he visto a jazmín 6 y también me lo he traído si podéis ver aquí en la foto lo único que se diferencia es que la mano la tiene hacer hacia arriba y está cogiendo una manzana pero bueno como me gusta también lo de disney y es un cheque que no veo ya mucho últimamente también lo he cogido y ya lo tenemos aquí está también muy guapo el funko ahora para como siempre os lo enseñaré con más detalle siguiente que he visto aquí ya vienen los platos fuertes porque he encontrado algunos funko último de la convención mira el primero que he pasado aquí tenemos al fénico de harry potter el floque así en la caja ya se ve que es peludo y es una pasada de funko ahí se ve también con la base que es un fuego no os preocupéis porque ahora lo sacaremos yo lo enseñaré bien pero ya os digo que así en persona una pasada de funko guapísimo de verdad yo me he quedado de piedra la verdad que me he lanzado cuando he visto esto de la convención y mirad también el que me he encontrado dando una vuelta qué os parece el hotens super god kamikaze attack el ataque fantasma del hotens otra pasada de funko a mí que me encanta dragon ball pues estos son los que me he encontrado de la convención dando una vuelta por el supermercado del carrefour allí es donde estamos y la verdad que tengo contentísimo con estas compras el pen y guay que me encanta un conjunto regular pero me encanta tengo ya también el otro pedido he encontrado los dos de la convención y el chai de jambi la verdad que contentísimo con las nuevas adquisiciones y ahora os lo enseñaré con más detalle pero aquí no acaba la cosa de jambi si había más pero eran los regulares había como siempre la proporción había seis regulares y un chai hoy lo he pillado yo el supermercado casi vacío por eso lo he pillado este porque no había nadie mirando funko a esa hora a esa hora y me he traído el chai pero bueno el chai solo había uno pero de la convención servía más y mirad lo que he hecho me he traído otro de cada para vosotros esta pasada de funko que están ahora mismo muy bien valorado y buscado aquí se os digo la verdad no me ha costado mucho conseguirlo ha sido de casualidad que lo he visto y me he lanzado hacia ellos sin pensármelo ni un segundo y esto no lo voy a dejar para la caja misteriosa o sea esto os lo enseño que los tengo aquí guardados para vosotros y luego ya me inventaré alguna forma de sortearlo porque esto merece la pena que sepáis que los tenéis aquí y van a ser sorteos especiales ya os digo que es que son una pasados pasados los funko estos dos pedazos estos dos pedazos de funko esperándolos para vosotros para vosotros si es la primera vez que me veis suscribiros y darle a la campanita no os perdáis no os perdáis ningún vídeo porque no sé cuándo haré el sorteo ni de qué manera me lo voy a inventar pero bueno ya sabéis que estos dos los tengo aquí guardados para vosotros yo tengo los míos de la colección uno y dos para vosotros guapísimo esto yo creo que merece la pena lo especial porque son funko la verdad muy tocho los guardo os enseño ahora mismo las nuevas compras los sacaremos un poco de la caja para que los veáis mejor espero os hayáis divertido yo estoy la verdad muy contento hoy con la compra y eso que decía la primera vez que me veis suscribiros que es gratis y estad atentos para cuando vengan nuevos sorteos vamos a empezar con la caja misteriosa y esto lo dejaré para un sorteo un poco más especial que se me vaya a mi maquinando en la cabeza a ver si pienso algo y nada y si os ha gustado el vídeo y os ha bien detenido dejadme un buen like chavales que eso también siempre ayuda y nada lo dicho os dejo con unas imágenes de ellos y nosotros nos vemos en un próximo vídeo que lo pasáis muy bien os divirtáis y chao chavales 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 a p y pero Gracias por ver el video. 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 Gracias.